Bienvenidos, bueno así arrancamos este día domingo en un fin de semana muy complicado para todos toda la familia de la televisión por la pérdida de esta querida colega Débora Pérez Volpin y vamos a seguir por supuesto tocando el tema, pero parece que estamos de mal en peor, ¿no? porque un queridísimo, un capo cómico, un actor de una trayectoria y un cariño que todos los argentinos le tenemos Emilio Dici se encuentra internado desde el día de ayer está en terapia intensiva, entró con una descompensación, ustedes saben que Emilio está atravesando una situación muy complicada de salud donde le viene poniendo el pecho a la adversidad, estuve justamente con su hijo que es un compañero nuestro la semana pasada, el viernes justamente le pregunté, me dijo, está un poquito mejor, está en su casa y el día sábado fue internado nuevamente en el sanatorio Fleming así que nos gustaría tener algún parte del sanatorio él está en terapia intensiva, su familia está con la angustia que el caso amerita, con un montón de interrogantes me gustaría saber si se puede hablar con el jefe de terapia intensiva con alguien que nos pueda decir un poco el estado recién nos hemos comunicado con parte de su familia nos dijeron que por lo menos hoy está un poquito mejor que ayer un poquito más compensado, así que vamos a seguir desde el Instituto Fleming, minuto a minuto el paso de este, el tema, el tema, sí, el tema de la salud de Emilio, queridísimo amigo y actor amado por todos los argentinos que está atravesando una situación muy complicada si me acompañan, estamos otra vez con el tema seguimos con el tema Pérez, Débora Pérez Volpin el doctor Segal que ayer nos acompañaba el doctor que se suma, Isaac Churba abogado del médico endoscopista el doctor, ustedes lo conocen también el doctor Marcelo Biondi y la licenciada, espero que tantos apellidos se me fue ¿dónde está la...? Lidia Becker Lidia Becker, hola Lidia, bien querida bien, bienvenidos, bienvenidos todos muchas gracias hoy mientras almorzaba, antes de venir al canal todo es el tema de la muerte de Débora y me preguntaban, digo bueno, me hicieron una pregunta no para mí como para transmitirla obviamente a un médico me dijeron que si en el momento donde se le produjo o la hemorragia o que se... el aire que le pusieron para la endoscopía se le llegó a hacer un neumotórax, dice en algún momento bueno, si para reanimarla no hubiera sido mejor un corte en alguna parte del abdomen, no sé, por eso la pregunta para que pudiera salir ese supuesto aire no Susana, lo que te están planteando es esto que habrá escuchado todo el mundo del que hace un neumotórax espontáneo y en un avión con una lapicera le hicieron un agujero y se lo descomprimen esto no es lo mismo, tal vez podría, pero era mucho más importante intubarla, intubarla quiere decir meterle un tubo dentro de la tráquea y... no, 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 tampoco porque tracheotomía no puede ser la perforaza, es nada más que para alguien que está obstruido arriba acá no dos segundos te lo explico para que entiendan a ver si se metió, porque no sabemos si se metió aire y aire a presión colapsaron los dos pulmones comprime el corazón contra el diafragma, entonces no tiene irrigación ni tiene oxígeno para irrigar al cerebro y al corazón entonces, lo que te están planteando por eso, cuando es un neumotórax espontáneo es un solo pulmón que se colapsa porque congénitamente tenés una enfermedad en el pulmón que hace que estalle una especie de ampolla en el pulmón y colapsa, pero colapsa uno entonces vos le metes, expande el pulmón y te dejas seguir respirando acá, hacer eso hubiera sido prácticamente imposible porque están los dos pulmones colapsados más el corazón, aire a presión y agregarle algo más que seguro lo tenía porque eso sabemos que era enfisema el enfisema se llama enfisema subcutáneo es aire debajo de la piel entre el tejido se mete por todo el tejido graso debajo de la piel empieza a subir te comprime toda la parte alta más edema y eso fue lo que se dijo también que no pudieron intubarla es decir, ponerle el tubo este dentro de la tráquea ese tubo es el que ustedes ven en las películas de cirugía que o está el anestesiólogo con un tubo o con un fuelle que se ve siempre en las películas bueno, eso es lo que hace respirar es un respirador automático eso o puede ser el anestesiólogo con un valor es lo mismo la historia es que hace entrar aire entonces si hubieran podido expandir violentamente los pulmones de nuevo descomprimen el corazón y llega a oxígeno lo que debe haber pasado si esto es lo que pasó porque todos estos son trascendidos tengan en cuenta por eso nos preguntan hoy me decía Mauro me dice vos sabés que pasó y no me contás no Mauro yo no sé lo que pasó todo lo que digo es en base a supuestos a cosas que comentan a me han llegado a contar en cuatro periodistas distintos cuatro versiones que tenía cada uno de ellos cada uno te decía del perito como todos los peritos cuentan algo distinto todos hacen futurología entonces viste estamos hablando es decir en el aire más el comunicado este que decían que era del sanatorio pero no está firmado por el sanatorio que ayer salió que es un trascendido y que no le agrega ni le quita nada nada porque ni hubiera impedido la endocopía ni tuvo que ver con lo que pasó en la endocopía nada entonces es decir esperemos que esté la autopsia ahora si esto es lo que quería saber esta persona no, no sirve no sirve creo haberle contestado lo que te preguntó es decir no sirve bien alguien quiere hacer una pregunta una cosita cortita para los dos ya que están no sería obligatorio si hoy tuviéramos la filmación no filmación la grabación de la endoscopía se hubiera sabido que pasó por lo menos en la endoscopía si hubiera estado esa grabación no se hubiera solucionado no tendría que ser obligatorio que si uno hace una endoscopía la tiene que grabar no solucionaría muchos problemas en este caso no sería una solución saber que pasó no sabemos porque no sabés que pasó pero grabándola espera no grabándola tampoco tampoco porque si no tenés algo que ocurrió delante del endoscopio directamente yo te doy un solo ejemplo y no digo que es lo que pasó para que lo entiendas yo estoy metiendo aire a presión estoy dentro del esófago este aire pasa al estómago y si yo sigo insuflado se puede romper el estómago y yo sigo en el esófago y no vi nada ah perfecto ahora hay toda una discusión con respecto al tema del material fílmico del material fotográfico que cuando uno yo por ejemplo no tuve la suerte o la necesidad de hacerme este tipo de procedimiento pero una simple ecografía ovárica toma las medidas está el material registrado el ovario el útero en este caso que es un procedimiento un poco más complejo un poco más invasivo como no está un material registrado pero tenemos fotos están las fotos normalmente si no sé en este caso yo no trabajo porque ya la justicia ya no ahora yo le quería preguntar al doctor Churba a ver primero el foco estuvo en la anestesióloga que salió con su abogado a contar que ella había hecho todos los procedimientos como correspondían y que estaba a disposición de la justicia porque bueno ella sentía que había hecho todo bien ¿cuál es el caso de su defendido? el endoscopista el procedimiento de la endoscopía propiamente dicho duró entre 4 y 5 minutos o sea él entró sin ningún problema no tuvo ninguna complicación en el ingreso llegó hasta el lugar hasta el órgano que tenía que que llegar que distender para poder sacar tomar las imágenes y es en ese momento cuando le dicen está los signos vitales bajando la saturación está desaturando coinciden los testimonios de su cliente con la anestesión de modo tal y acá por ahí está bueno que estamos con el doctor Segal de modo tal que en el momento en que le dicen que está perdiendo saturación él inmediatamente se retira suspende no llega a tomar absolutamente ninguna imagen y se retira inmediatamente para que empiece el trabajo de compensar y equilibrar hemodinámicamente a la paciente ¿que eso le corresponde a quien? está la anestesista pero en ese mismo momento se le da ingreso se le da ingreso a los terapistas a ver como debes preguntarle esto ¿no hay un motivo por el cual dice mira por tal motivo se está descompensando no se sabía por qué por la desaturación que te está diciendo pero tiene que ver con la endoscopía no se sabe primero se desatura vos después buscas por qué yo vi como ejemplo y se lo expliqué a unos cuantos solo el tener mucho aire en la panza es decir cuando hacemos una colonoscopia puede hacer que el enfermo le baje la saturación lo que ocurre es que el anestesista lo está manejando y me dice sacale aire que está muy lleno se lo saco y automáticamente sube la saturación si no sube ahí te dice retira el instrumento y empiezan a proceder ¿qué fue lo que pasó? nos preguntaba si este interrumpir tan abruptamente hace que no haya ningún tipo de imagen posible de nada ni siquiera del inicio yo entiendo a partir de acá es una opinión mía ¿sí? o sea y la verdad que está sujeta a mejor criterio claro a mejor criterio no no pero que le dice el doctor lo que entiendo yo es que en el momento en el momento en que le dan la alerta al endoscopista yo creo que entiendo que el endoscopista está mirando la pantalla de su de su examen o sea hay alguien que controla el monitor así es hay alguien que está controlando el monitoreo y en consecuencia que es el anestesiólogo en consecuencia en el momento en que le están dando la alerta de que se empieza a descompensar y lo único que tiene que hacer es salir y dejar depende como uno trabaje depende de los lugares depende de las costumbres si ustedes me preguntan a mí yo tengo por costumbre ya no grabo pero fotografío todo hago decenas de fotos desde el momento que paso la garganta sistema no yo tampoco porque es como decía Churro yo estoy ocupado haciendo lo mío quieren que le diga algo que escuche hoy me preguntan no porque en los quirófanos hay mucha gente que está con los teléfonos como en todos lados y que mira el endoscopista no puede porque lamentablemente tenemos que usar las dos manos entonces salvo que lo maneje con el pie como hago para tener el teléfono entonces estamos muy locos pero bueno yo estoy perdón un segundo yo estoy mirando la pantalla entonces mi ayudante la instrumentadora claro es un triclado común y silvestre entonces con solo apretar la barra espaciadora vamos sacando secuencia de todo lo que estamos haciendo en fotos de entrada y de salida y todo lo que todo lo que se vio entonces pero esto lo hago yo en el caso que me hizo usted el estudio habría habido un inicio fotografiado seguramente ahora yo le preguntaba recién si coincidía el testimonio del endoscopista con el del anestesista ¿por qué? porque si el anestesista hizo lo que correspondía y el endoscopista también sacó y se retiró en el momento que tenía que retirarse podemos pensar que entonces si hubiere alguna falla fue después en la reanimación el intento de reanimación hay dos cosas que hay que separar una es el acto producido y por qué se produce y otra es cómo se intenta solucionar esto puede haber falla en los dos puede haber falla en uno de los dos es decir en el que se produjo no hay falla se produjo ya sabemos cómo se recuperó acá viene una de las partes yo insisto siempre lo dije desde el principio yo no me meto con la anestesióloga pero cuando fue a decir a declarar que no se autoimputó sino fue solo a declarar de imputarse dirían yo soy culpable no hizo yo fue y se presentó muy bien bien manejado todo lo demás pero dijeron a partir de ahí bueno entonces no tiene más nada que ver no momentito la recuperación es parte del trabajo de la anestesista es decir entonces esta parte todavía no se analizó es decir el anestesista es el que tiene que intubar que tiene que proceder después podrán venir como todos comentaron que en un momento había 20 personas adentro del quirófano pero primero el que yo tengo si a mí me pasa algo es mi anestesista el que tiene que hacer en el rugby una vez a un jugador le pegaron la cintura y se murió cuando le pusieron un colchillo tropérico porque le cortaron una se le pusieron mal forma parte la recuperación forma parte de lo que es el anestesista de todos modos lo que está claro por lo menos de lo que se viene hablando todo el tiempo y esto está ratificado que en el momento en que el endoscopista sacó el endoscopio ya estaban entrando a trabajar en el proceso de reanimación en ese momento el endoscopista pasa a un segundo plano y se queda como un espectador él no tiene tarea que hacer en ese momento pero se habla de lesiones que tiene en el esófago o en el estómago y esas lesiones habría que ver si son preexistentes o si las produjo este tipo de procedimiento bueno eso se va a saber en la autopsia estamos que en comunicación telefónica me están diciendo con el doctor Gerón que es el abogado de la médica anestesióloga buenas tardes doctor ¿cómo le va? ¿cómo está? buenas tardes bien bueno cuénteme un poquito ahora el cuadro de situación actual de la doctora bueno realmente la doctora cuando estaba esperando a ver la decisión de la familia cuando la familia decidió formular la denuncia creo que fue lo mejor que pudo hacer porque sinceramente me parece que todos tenemos que querer saber las causas de la muerte de Débora ¿no es cierto? la gente la familia el médico este y allí entonces apenas formulada la denuncia nos presentamos diciendo yo soy la anestesióloga que participó del procedimiento estamos a disposición y queremos también participar de los estudios que se realicen especialmente de la autopsia que es una cosa que no se puede volver a reproducir nunca más es esencial de todas maneras lo que ella dijo en ese momento fue de que había repasado diez veces toda la actuación desde el principio hasta el final todo lo que había hecho y todo lo que había hecho estaba perfecto entonces por esa razón no se podría explicar por qué le había pasado a Débora lo que le pasó inclusive toda esta tarea ya sea la tarea anestésica como lo que realizó en las tareas de reanimación bueno todo eso fue corroborado en la autopsia porque allí se vio que las drogas anestésicas no estaban sobre excedidas ni subentendidas y por otra parte todas las maniobras que ella había realizado están en el cuerpo de Débora y así lo constataron los médicos todo esto lógicamente tenemos que esperar que lo digan que se dé a conocer porque hasta ahora es todo el informe que dieron los médicos que estaban allí pero bueno tenemos que esperar que esto sea presentado al juzgado y después de que se presente la autopsia al juzgado viene la segunda parte que es en virtud de la autopsia los resultados de la autopsia en virtud de la historia clínica de todos los elementos que se secuestraron y todo se les pregunta a los médicos a los forenses y a los que son legistas presentados por las partes señores a ver establezcan en virtud de todo esto cuál es la causa de la muerte de Débora punto uno y punto dos establecida la causa de la muerte de Débora viene la segunda parte es esto se origina en alguna responsabilidad de alguno de los profesionales intervinientes o no entonces estas dos preguntas que van a ser las dos preguntas esenciales por más que se le hagan 50 a los médicos forenses pero las dos preguntas esenciales van a ser esas y ahí va a estar entonces las explicaciones que todos necesitamos para saber respecto de la muerte de Débora bien bueno doctor entonces a ver por lo que entiendo tampoco la anestesióloga tiene en claro qué es lo que pasó ella sabe que lo que ella hizo el procedimiento de ella estuvo bien pero ella tampoco ni siquiera en privado usted le contó cuáles ella supone fueron las causales de la muerte no 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 lo sabe a tal punto no lo sabe que cuando termina usted sabe que en ese momento se hacen montones de conjeturas puede haber pasado esto son todas conjeturas conjeturas que no tienen explicaciones algunas o sea hay que esperar ver qué es lo que pasó después de las de las reuniones que tuvieron los médicos en lo que se surgieron también se dieron a conocer a la opinión pública diversas cosas que fueron encontrados en el cuerpo etcétera bueno tenemos que esperar a ver qué pasa con todo eso o por lo menos que lo den oficialmente a conocer y después creo que es creo que corresponde que los médicos se expidan porque todo lo demás son apuntes que nosotros podemos dar pero que no tienen un sustento científico determinado si se puede opinar por descarte que es por ejemplo lo que digo respecto del anestesista lo que hice está acreditado en el cuerpo de Débora quedó todo acreditado quedó acreditado que se intentó practicar todas las maniobras de reanimación etcétera y allí figuran porque todo el cuerpo muestra todo sí doctor una pregunta y allí figura todo entonces bueno yo puedo decir esto no es responsabilidad de la anestesióloga pero bueno veamos cómo sigue la historia sí le quiero hacer una consulta y ya que estamos se la damos también a ustedes dos ahora estamos acostumbrados por este caso y por muchos casos más ver abogados acompañados de médicos digo en este caso de la endoscopía en su caso defendiendo un anestesista ¿es común suele pasar estas cosas a ver por ejemplo en este caso esta descompensación ¿es común tener un abogado a mano y que pueda suceder esto o es un caso del un millón? no no estas cosas como todo el mundo lo sabe es un caso en un millón estas cosas no suceden y tampoco es que tengan un abogado a mano para nada sino simplemente y yo les quiero explicar el porqué de la intervención del estudio simplemente que nosotros nos hacemos cargo en nuestro carácter de abogados de la asociación de anestesiólogos y de la mutual nos hacemos cargo de todas las cuestiones que tengan los anestesiólogos en el ejercicio de sus funciones entonces cuando tienen algún problema alguna denuncia alguna cuestión directamente intervenidos y fue por esa razón que yo fui a la actividad esa noche y tuve la ocasión de hablar con la doctora y más o menos conocer el lugar momentos después del hecho nada más pero esa es la situación no porque tengan un abogado permanente por cosas que le pasen doctor usted recién decía que la anestesista no conoce el motivo que puede haber desencadenado el problema pero ella siente la certeza de que su comportamiento fue el adecuado mientras realizaba el estudio le contó sobre ese momento si, si como le decía ella me dice yo repasé 10 veces lo que hice desde el principio hasta el final todo repasé todo y fui cumpliendo con el protocolo que me exige la profesión en cada aspecto todo perfecto entonces si yo respeté todo y cumplí con todo etcétera obviamente lo sucedido la muerte de Débora no puede deberse a mi responsabilidad porque yo nada hice hice todo bien esa es la primera esto me lo dijo apenas apenas ocurrido el hecho entonces por esa razón fue la presentación tan rápida ante la comisaría para estar ella presente ¿por qué? porque necesita la doctora Puentes necesita que la autopsia y los informes médicos etcétera se expidan y reconozcan que ella no tiene nada que ver porque hace hace a su salud profesional para poder avanzar o sea ella es la primera interesada en que el informe médico se produzca y se produzca cuanto antes perfecto Liana yo quería preguntar cuando recién conocimos acerca del hecho lo que nos planteamos en principio fue el tema de la anestesia de esa sedación en una segunda instancia entramos a averiguar el tema de la endoscopía del procedimiento en sí y en una tercera instancia la reanimación cuando baja la saturación en sangre de oxígeno me parece que quiero preguntarle ¿no? su defendida está más complicada ahora en esta tercera instancia manejando estas hipótesis ¿no? a la hora de reanudar a Débora se le complicó la situación y esto estaría complicando a su defendida no, para nada para nada porque todo lo que ella realizó en la reanimación está como le decía yo comprobado con el cuerpo el cuerpo muestra que todo lo que ella dice que hizo se hizo entonces si ella cumplió con todo su deber no solo durante la realización de la anestesia sino que después cumplió con todo lo que hizo en la reanimación y fue también acorde a la buena práctica médica bueno entonces creo que puede estar tranquila y sinceramente está tranquila porque sabe que por ahí no se va a encontrar ninguna responsabilidad bien ahora una más que me quedo pendiente cuando arranca la causa es titulada como muerte dudosa y ahora homicidio culposo ¿esto la complica más a su defendida? no porque yo les explico como es la cosa les explico desde el punto de vista del lenguaje judicial el único delito que puede haber si es que hay responsabilidad de alguno es homicidio culposo o sea llámese como se llame muerte dudosa averiguación de muerte homicidio culposo lo que sea lo que se está averiguando en la causa es si existe un homicidio culposo entonces llámese como se llame todo avanza igual se va a hacer el informe médico y de este informe médico va a surgir qué es lo que pasó y si hay responsables y entonces el juez va a citar a declarar bueno seguramente va a citar a declarar a todos porque necesita saber ¿no es extraño que todavía no los haya llamado a declarar? perdón no la escuché digo ¿no es extraño que todavía no los haya llamado a declarar? no ¿cómo va a llamar a declarar? si todavía ni siquiera tienen informe de la autopsia en sus manos pero en qué perdón a ver digamos el hecho ya lo conocemos y la denuncia de la familia está hecha desde el primer día digo por ahí debería así como fue a llenar la clínica bueno tomar declaración a la gente que estuvo allí ese día no el juez y creo que esto es una medida razonable quiere tener material propio material podemos llamarle científico en sus manos para poder hacer preguntas a los a los involucrados con una que tengan una constancia científica o sea no preguntar al tuntún o sea necesita necesariamente en principio tener la autopsia para poder avanzar en la investigación sí pero doctor a ver la autopsia el resultado no está ¿no? los resultados no están ¿por qué? no están porque todavía o sea si bien ya los peritos coincidieron en todo ya está o sea ellos lo que dijeron ahí esto existe lo que pasa es que todavía faltan un par de informes complementarios perdón ¿no es un poco desde la justicia un poco irresponsable si no está todo por el homicidio culposo? a ver ¿qué le cabe a la clínica? ¿qué le cabe a los médicos? ¿qué le cabe? si ya los están ya estamos hablando de un homicidio culposo y no está todavía el resultado de la autopsia ¿no es un poco apresurado? no, no, no pero no se pone homicidio culposo lo que se pone es una averiguación de homicidio culposo esto es lo que está sucediendo están averiguando si hay delito y el único delito que puede haber si lo hubiera es homicidio culposo porque es un homicidio realizado sin propósito de causar claro entonces no es que se pone que se está imputando un delito sino que si hubiera una imputación y es esa bien absolutamente bien doctor muchísimas gracias muy amable gracias a ustedes adiós bueno doctor usted quiso decir algo no, quería aclarar esto porque la verdad que me parece igual creo que el doctor Jerome lo explicó bien las carátulas son provisorias lo que en el lo que en el expediente se investiga son los hechos no importa la carátula no determina está claro pero 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 insisto se podía haber llamado muerte dudosa o se puede llamar investigación de homicidio culposo lo que el juez está queriendo determinar hoy en principio es si hubo o si hay algún elemento que permita sospechar que hubo un ilícito entonces no importa en definitiva yo creo que importa si acá roban algo en el canal y a mi me llaman y llaman a todos y robo dudoso discúlpeme pero me está banchando quien designa la carátula el juez el juez pero perdón el efecto perdón creo que podemos dividir la parte psicológica de la técnica es difícil si uno trabaja y tiene un nombre en principio como abogado yo lo que te puedo hablar solamente como abogado que es decir ¿por qué se dispone una carátula judicial? es una cuestión técnico jurídica jurídica entonces puede ser que alguno le cause algún problema moral algún problema psicológico alguno se sienta mal la verdad que no es eso lo que se tiene en cuenta a la hora de caratular un expediente hay una familia se produjo el deceso de una persona la familia hace la denuncia de algún modo caratula en el expediente para promover la investigación en los casos a partir de acá un segundito un segundito quiero terminar la idea a partir de acá no hay ni imputados en la causa porque todavía el juez no sabe si hay delito en consecuencia todavía no hay ni imputados por eso el error técnico de que digan la anestesista se autoimputó cuando en realidad lo único que hizo fue a presentarse no, pero ni siquiera fue a presentarse para designar un perito yo le voy a decir una cosa porque acá este es un tema que a mí me toca muy de cerca lo conoces porque mi marido no solamente era anestesiólogo sino que hasta último momento fue jefe de anestesia de uno de los centros más importantes de endoscopía de la ciudad de Buenos Aires entonces yo lo escuchaba todos los días un montón de cosas él pertenecía ayer el doctor Campos que vino también fue colega y conocido de él de todas las especialidades médicas los únicos que están organizados son los anestesiólogos acá no es descalificar al que tiene una especialidad o la otra porque todos necesitamos de todas las especialidades es más difícil que se le muera un paciente un dermatólogo hasta por ahí no más porque a veces no le prestan atención le puede no prestar atención un lunar y puede ser lo peor pero es más difícil que se le muera a un traumatólogo a un dermatólogo que a un cirujano y a un anestesiólogo entonces debe ser por eso que hace 70 años como contaba el doctor Campos se formó la institución para preservarlos y ellos tienen todo un entrenamiento no solamente en dormir al paciente y reavivarlo sino también legalmente porque están al filo de la navaja todos los días por eso yo quería preguntarle al doctor si la mala praxis siempre la muerte por mala praxis siempre se caratula como homicidio culposo porque sería la lógica porque uno está sospechando que en la mala praxis alguien cometió un homicidio sin intención correcto bueno entonces digo este es el concepto puntualmente que distingue del homicidio culposo del homicidio doloso claro se supone que o del homicidio simple en el homicidio culposo se produce como consecuencia de una impericia o negligencia en el arte o profesión de quien lo comete el fallecimiento de una persona pero es una intencionalidad correcto entonces esto está muy buena la pregunta que vos hacés porque en realidad esto supone que no alcanza por favor esto es una abstracción no alcanza el resultado muerte solo o sea no alcanza la muerte sola para decir que hubo un homicidio culposo requiere saber si hubo negligencia o impericia en los profesionales que intervinieron en consecuencia mientras el juez no tiene todavía los resultados finales de la autopsia con la histopatología que es la que permite hacer el análisis de las células y decir a ver que pudo haber pasado hasta entonces el juez no sabe siquiera si tiene delito por el secreto de sumario no debería haber trascendido nada de la autopsia sin embargo trascendieron algunos datos que incluso el mismo perito de parte de la familia terminó como subestimando o dejando digamos en stand by él dijo que no se podía hablar todavía de ninguna impericia o negligencia médica habló también de estos supuestos perforaciones que habían que no era algo que estuviera certero que era dudoso también esto lo dijo el perito de parte digamos yo sé que usted no puede decir lo que usted sabe de la autopsia pero me imagino que algo le han informado claro pero digamos avala lo que usted sabe sin decir que es lo que es lo que le cuenta su cliente lo mismo que la anestesióloga creo que es seguir insuflando las conjeturas más allá del secreto de sumario nadie sabe al día de hoy cuáles fueron las causas del deceso más allá de que alguno pueda haber dicho hay una perforación en tal órgano más allá de que alguno haya dicho alguna cosa distinta independientemente de si el perito puede hablar o no puede hablar o si esto podría o no violentar el secreto de sumario lo cierto es que podría haber una perforación del esófago y podría esto no tener absolutamente nada que ver con el fallecimiento en consecuencia seguimos alimentando conjeturas lo único que hay que hacer a criterio nuestro digamos es esperar a que al viernes que viene que se en realidad el 16 no sé si es el momento en que comienza la digamos el estudio porque van a querer sacar un informe con lo cual que eso es lo que nos han explicado tardará una semana o tardará 10 días en un momento vamos a tener el informe de histopatología en el escarta que es un solo informe si se descarta por ejemplo que ella haya entrado estoy hablando de un caso que le pasó a mi madre por eso le digo que haya entrado infartada supongamos que hay mucha gente tiene dolor ayer lo hablábamos con el doctor el tema de que mucha gente tiene dolores abdominales y es un infarto digo se descarta que ella haya ido a una endoscopía por endoscopía y haya hecho el proceso del infarto en la endoscopía entonces ahí sería en ese caso sería no sería un misión culposo sería muerte o sea sería un infarto no es que hoy en día la gente que está en esa causa va a resultar culpable de los estudios que se están realizando de las autopsias que se están realizando se va a decir si la caráctula es correcta o no pero eso pasa en todos los casos creo Marcelo vamos a ponerte como abogado de la parte de la familia de Débora ¿cómo manejarías vos? ¿por dónde iría? ¿tu estrategia? ¿o tu búsqueda? sí, yo creo que bueno este tipo de casos primero debo señalar de acuerdo a mi experiencia que hay muchos casos de mala praxis que muchas veces no se pueden probar y muchas veces no se pueden probar porque no son claros y porque también los profesionales que son los que dictaminan en definitiva porque esto va a ser una cuestión netamente pericial y va a ser de acuerdo a lo que dictaminan en definitiva todos los médicos que están interviniendo en todos estos estudios de autopsia y los estudios complementarios a veces los médicos cuando el caso no está claro no se juegan tampoco porque no tiran contra el colega digamos algún dictamen que sea perjudicial cuando no lo tienen bien claro eso por un lado y por el otro lado como hablaban antes este delito que se investiga acá se corre la parte subjetiva o sea ninguna de estas personas tuvo intención de matar lo que hay que ver es que dentro de esta responsabilidad por la imprudencia la impericia la negligencia esa omisión al deber de cuidado que debían tener hay que ver si fallaron en algo y yo apuntaría si fuera abogado de la familia de Débora o sea siendo respetuoso con los colegas que sé que tienen que asisten apuntaría anterior a este examen de endoscopía o sea si Débora se trataba con estos profesionales si se trataba en este sanatorio si previamente había una serie de patologías como las que se hablaron acá ¿Tenía su médico de cabecera ahí? Bueno si había lesiones previas en la zona porque eso es muy importante para ver si tomaron esos recaudos que debían tomar en caso de que ella tendría patologías previas por ejemplo antes del estudio y que quizás no fueron ni las conocían o no fueron tomados en el sanatorio en el sanatorio de trinidad que soy habitué por temas familiares y personales también siempre tienen temas de cama falta de cama o sea que ahí no se interna a nadie para ver si tiene no se interna cuando la patología del paciente así lo indica si no lo deriva en el caso de ella la internaron porque vieron que su dolor abdominal era tan agudo y tan raro por buscar una palabra para que la gente entienda que vamos a internarla a ver o sea ya hay como un tema de desconfianza que es lo que tiene esta mujer como la familia tampoco no está en condiciones no lo tienen claro claro bueno pero no le dijeron a ver unas gotitas de esto vaya a su casa vuelva mañana lo que dice el doctor es correcto es decir y vuelvo a insistir porque yo se lo dije a varios colegas de ustedes esto es como un gato mordiéndose la cola si yo supiera que tiene para que le hago la endocopia o para que le hago la resonancia entonces todos son estudios reglados discúlpenme la repetición en la secuencia de estudios de un paciente donde vamos profundizando porque si no le hacemos una autopsia a todos yo en broma le digo toda mi vida a mi paciente yo quiero una autopsia suyo antes de hacerle nada no lo puedo solucionar porque lo tengo que matar pero si no sería ideal no me equivoco nada no me como nada no me equivoco nada pero no podemos ahora por qué todo sale en la tomografía porque la tomografía tiene algunas cosas ayer en un programa que yo estuve mostraron el informe no sé cómo lo consideran perdón no había gran cosa hay algo que es cierto que si no se hacía el 6 de febrero Débora la endoscopía esta estaría quizás con dolores abdominales pero en la casa mirando televisión tenía turnos para el otro día para hacerse la programada pero hay algo que llama la atención que es la actitud que tuvo la familia evidentemente a la familia no le han informado que tenía nada grave porque directamente la pareja la iba a buscar después de la endoscopía los hijos se habían ausentado creo que llegaron al último momento digamos no es que la familia estaba junto a ella preocupada por una patología grave no, pero estaba muy dolorida por eso una pregunta doctor perdón mi ignorancia ¿cómo se discrimina? ¿cómo se diferencia un acto mecánico de mala praxis de un factor fisiológico de descompensación de un paciente a través de la autopsia? ¿cómo se hace una diferenciación diagnóstica? ¿que esto fue mala praxis o esto fue consecuencia de una situación que se desbordó en el acto médico? yo no creo que sea tan taxativo como usted está diciendo sino que la autopsia es una cosa muy objetiva lo que describe primero el médico que la está haciendo lo que se llama macroscópico lo que se ve sin necesidad de histología de microscopio etcétera para que la gente entienda y un secundario eso ya se hizo se describió ahí estamos en la duda de lo que vos comentabas antes si está la perforación o no porque insisto hay tantas versiones que hay muchas que dicen que no el perito de partes que ya mencionaba dijo que no había lesión en el esófago lo dijo en un programa al aire yo estaba con él dijo que no se podían acreditar todavía termino de contestar entonces después viene la otra parte histológica en función de todo esto el patólogo porque yo no sería capaz probablemente con esos elementos de decirlo pues yo soy un médico gastroenterólogo no soy patólogo el que sabe de esto y puede decir de acuerdo a lo que veo en el tejido esto se desgarró porque lo hizo el endoscopio o esto se desgarró por el aire que puso o esto se desgarró porque hay esta patología que él está viendo y esto hizo que un acto que era normal se transformó en un acto terrorífico como fue me explico pero dejame aclarar algo Susana en casos que no son tan claros no es ciencia exacta tampoco la medicina no es exacta no es ya la medicina ciencia exacta pero no es que la autopsia va a reflejar exactamente lo que pasó quizás no lo refleje y no se pueda probar y quizás no haya habido mala práctica o quizás hubo y no se pueda probar ayer Teto preguntó esto y se lo dijimos él preguntó si 100% seguro dijimos de ninguna manera por eso hay distintas opiniones entre ustedes a veces no hay automédico que sea 100% bien bueno vamos a ir tenemos en comunicación telefónica un querido colega Ernesto Arriaga Ernesto buenas tardes buenas noches mejor ¿cómo estás? buenas buenas tardes porque acá todavía por el mil metros de altura hay sol y luz ¿por dónde estás? digo luz digo luz porque Débora tenía sol propio Susana estoy segura es como Débora empezamos en Radio Mitre los dos juntos y luego fuimos los dos a TN hace 25 años y yo todavía tengo luz acá estoy viendo el sol que se está poniendo por el oeste estoy a 3 mil metros de altura y es lo que me refleja en mi corazón que lindo de Valparais Volpin que si era un solcito que brillaba siempre de día y de noche y eso ya se habló tanto Débora fíjate que no hay una persona que no opine que era una divina una buena compañera todos los calificativos hermosos que ella era nosotros empezamos en Radio Mitre después fuimos a TN yo ya estaba en Canal 13 empezó TN estábamos juntos y ella tenía 50 años yo tengo el 66 pese a eso ella fue una maestra de la televisión para mí porque ella en los primeros años yo salía al aire por teléfono de donde esté en el país y ella tenía mucha profesionalidad en la televisión